Hola. Saludos, estimados educadores. Mi nombre es Sandra Isaliba González. Soy de Puerto Rico, doctora en tecnología instruccional y educación a distancia. Soy profesora de tecnología a nivel intermedio en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Por último, agradezco al VIII Congreso de Educación y TIC, la Escuela del Futuro, por la maravillosa oportunidad de hablarles sobre educar en tiempos virtuales. Comienzo mi ponencia hablándoles sobre la UNESCO. Ustedes conocen a la UNESCO. Es una organización que vela por el bienestar del individuo en el mundo entero sobre los diferentes problemas que le aquejan al individuo. Así que ellos, bien preocupados por el giro que ha tomado la educación debido a la pandemia, el encerramiento. Ellos hicieron unas estadísticas, han hecho unas estadísticas bien impactantes en donde nos dicen que cerca de un billón de estudiantes, esos son datos tomados del mes de junio, cerca de un millón de estudiantes dejaron de asistir a las escuelas y comenzaron a tomar sus cursos obligadamente a través de la distancia. Ellos están muy preocupados, tuvieron que reunirse de emergencia con los ministros educativos para ver qué estrategias podrían utilizar para evitar que los estudiantes carecieran de la educación que se merecen. En la página de la UNESCO, ellos dicen que apoyan la aplicación de programas de aprendizaje a distancia a gran escala y recomiendan aplicaciones y plataformas educativas abiertas que las escuelas y los maestros pueden utilizar para llegar a los alumnos a distancia. Así que la preocupación que tenemos todos, además de la UNESCO, es una preocupación muy genuina porque todos tenemos que buscar soluciones viables y accesibles para evitar la carencia educativa que los estudiantes con la cual los estudiantes se enfrentaron hasta el momento. Tenemos que buscar unas alternativas para el próximo año escolar. Y yo sé que esto no ha sido fácil para nadie. Yo sé que ha sido un giro inesperado tanto para padres como estudiantes y maestros. Ha sido un giro inesperado. Esto es lo que nos ha tocado vivir, lamentablemente. Esto es algo que nunca pensamos que nos iba a ocurrir de la manera en que nos está ocurriendo. Y se me viene a la mente una palabra que se utiliza mucho en el campo de la psicología. Es una palabra que ha adquirido mucha popularidad en estos últimos tiempos, que es la palabra resiliencia. Nosotros tenemos que aplicar esta palabra cuando sentimos mucha frustración ante sucesos que no sabemos manejar, que nos da tristeza, como dice, que son unas emociones fuertes, que encontramos obstáculos en nuestra vida. Y tenemos que ser resilientes. Nos tocó. Nos tocó. Esta palabra la escuchamos mucho y quizás pensábamos que no teníamos que, ¿por qué utilizarla? Pero nos ha tocado vivirla. Y tenemos que ser resilientes, porque dice que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona, un grupo, para recuperarse frente a la adversidad. Por lo tanto, esa adversidad ya llegó. Y tenemos que seguir adelante, seguir nuestro futuro. Tenemos que levantarnos y tenemos que recuperarnos. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esa resiliencia en la educación? Eso es lo que abre el tema a esta ponencia, que es educar en tiempos virtuales. Entonces, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Nadie dijo que fuera fácil. Todos los maestros sentimos esta frustración. No categóricamente romper los equipos, pero esa frustración que sentimos porque nos llegó algo de momento, porque nos llegó algo que no esperábamos. Así que, por esto, yo he querido aportar mis ideas a través de estudios que he leído, escritos sobre educadores, que han sugerido algunos puntos, para que esta educación virtual que nos espera, sea exitosa. Así que, esas ideas yo las he tomado y las he elaborado con respecto a las experiencias que tuve en estos meses con la educación virtual y con mis estudiantes. No les voy a negar que para mí ha sido un sueño cumplido el hecho de ver a mis colegas trabajando con herramientas tecnológicas, creando blogs, haciendo videos, utilizando plataformas. Para mí ha sido súper importante, porque yo siempre he creído que la tecnología es un complemento a la educación y es un complemento que a los estudiantes les encanta. Pero tengo que decirles y aclararles que muchos piensan que la tecnología va a venir a suplantar al maestro y eso no es cierto. Es un complemento que es un complemento que es un complemento que es un complemento que bien organizado y bien estructurado debe ser súper, súper exitoso. Así que, vamos a trabajar con lo que nos ha tocado y aceptar lo que tenemos. Ahora, ¿qué cosas serán necesarias para lograr que tú te subas a ese bote que es Remes y llegues a Puerto Seguro? Te voy a subir los siguientes puntos. Número uno, debes tener un equipo tecnológico y una buena conexión de Internet. Eso es primordial. En estos meses yo pude ver como maestros, padres, los estudiantes en sus hogares tenían equipos que o no servían o eran equipos que no tenían la capacidad suficiente. Tenían que moverse a lugares donde la conexión de Internet daba mejor. Tuvieron que pedir equipos prestados, de familiares, etcétera, etcétera. Así que eso hacía que el camino fuese un poquito más difícil. ¿Y saben qué? De ahora en adelante la educación va a depender de esos equipos que tengamos en nuestros hogares. Así que es primordial, primordial que nosotros hagamos un esfuerzo y tengamos nuestros equipos en los hogares. Segundo, vas a escoger una buena plataforma. Una plataforma que tú encuentres que sea más fácil y manejable para ti. Aquí aparecen varias. A muchos ya los han entrenado en algunas, así que usted elija aquella en la cual usted se sienta más cómodo. Tercero, es importante que te adiestres, ya sea por expertos, ya sea compañeros que saben un poquito más y les gusta compartir lo que saben. También si tú te sientes mejor con un colega, cuando un colega te explica, pues utilice el colega. Mire, también en YouTube hay muchos videos, hay muchos tutoriales con los cuales usted se puede sentar a su ritmo en su hogar y en el horario que usted estime conveniente. Pero lo importante es que tiene que adiestrarse, porque meses anteriores nos cogió de sorpresa, pero ya estamos avisados y ya sabemos lo que viene. Así que es importante que usted se adiestre. ¿Ok? Número cuatro, reestructurar sus clases tradicionales. Entonces, reestructurarlas. Podemos utilizar algunas herramientas y actividades de las clases tradicionales y ajustarlas a la educación a distancia. Hay que ser muy cuidadoso. Recuerde que estamos en plataformas nuevas que usted está aprendiendo y su estudiante también. Así que tenemos que hacer actividades que agarren al estudiante, que lo motiven, que lo motiven a entrar a esa plataforma, a hacerle las actividades. Haga actividades cortas, simples, sencillas y evalúelas. Si cuando usted puso la actividad, vio que los estudiantes no la hicieron, la hicieron a mitad o no la hicieron bien, usted tiene que investigar. Las actividades también tienen que ir preparadas de manera que también los estudiantes desventajados en el aprendizaje las puedan realizar. Así que hay muchas variantes, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta, al igual que cuando usted las realiza de manera presencial. En línea hay muchísimas actividades interactivas. Hay blogs, hay módulos, hay páginas web, hay páginas de compañeros que tienen enlaces hacia diferentes actividades interactivas. Hay plataformas de compañías que ya han hecho destrezas y están por grado, por niveles, que también usted puede utilizarlas. La cuestión es que usted le presente a los estudiantes una variedad para poder agarrar esa motivación y que el estudiante entre a su plataforma y entre a su clase. Eso es bien importante. Quinto, el feedback y la retroalimentación. Cuando estamos presenciales, nosotros le damos una palmadita al estudiante. Le decimos muy bien, más por buen camino. El estudiante se siente muy bien. En educación en línea es sumamente importante ese feedback. Hay herramientas en algunas plataformas que ya conocemos, que son los emojis, ¿verdad? Los emojis nos ayudan a darle este feedback también. Cuando usted ponga exámenes o actividades en su plataforma, ese feedback es bien importante. No se demore mucho en corregirlas para que el estudiante vaya adquiriendo responsabilidad. Y diga, uh, mi maestro está pendiente, mi maestro está conmigo. Mi maestro ve todos los días lo que yo hago. Hay que darle ese feedback muy bien. Así mismo, me gusta, lo hiciste bien. Pregunte a sus estudiantes si la actividad estuvo bien, si les gustó. Y si no, reestrutúrela. Reestrutúrela, hágala más pequeña. A veces pensamos que la educación en línea no se pueden aplicar los estilos de aprendizaje. Estamos muy equivocados porque con la educación a distancia tenemos el elemento visual, el kinestético, el auditivo. Pasamos al estudiante por escritura y por lectura. Así que podemos ampliar todo eso. Mire, puede utilizar videos cortos explicándole a sus estudiantes la tarea si acaso no la entendieron. Puede utilizar el podcast. La cuestión es que se utilicen diferentes herramientas y que el estudiante no empiece a ver que las actividades que me pone el maestro son las mismas. Que utilizó un papel, que lo escaneó y lo puso como actividad, porque eso no va a ser muy atractivo, no va a atraer mucho al estudiante. Utilice las interactivas. Repetimos que en educación a distancia, esa retroalimentación es bien importante. Bien importante. Por eso les dije que hay que utilizar esos emojis. Hay que trabajar la parte emocional del estudiante. Siempre pensando en que esto es nuevo. Es nuevo para usted, es nuevo para el estudiante. Así que hay que incorporar eso, los likes, los stickers. El maestro se puede hacer un avatar para atraer al estudiante. Utilizar el GIF, ¿verdad? Todo este tipo de herramientas. Aunque estemos lejos físicamente, la virtualidad nos conecta a pesar de tener este espacio. La virtualidad nos conecta y los estudiantes pueden sentir el agradecimiento y la empatía a través de esos emojis, a través de esas herramientas. Sexto, utilizar las redes sociales como colaborador del proceso media. Ahí están varias de las herramientas sociales que utilizan los estudiantes, que nosotros mismos utilizamos. Utilícelas. Invite a sus estudiantes a sus redes porque al estudiante le encanta ver al maestro en sus redes. Instagram es el favorito de los estudiantes. Es Tik Tok. Imagina que un estudiante escribe algo sobre algún artista que le gusta y a usted le escribe abajo, ¡ah, qué chévere, muy bien, me gusta la canción! Y el estudiante, ¡oh, mira, mi maestro me está dando ese apoyo, le gusta! Claro que el Facebook, como ellos dicen, es de viejo, pero siempre hay estudiantes también que utilizan el Facebook, así que traten de utilizar las herramientas sociales como colaborador. Quizás por ahí usted se pueda comunicar mejor porque los estudiantes se sienten más libres, quizás se sienten un poquito más en confianza para comunicarle a ustedes lo que sienten. La cuestión es que no se sienta tan distante porque ya que esta modalidad sí es distante, ellos entiendan que el maestro está con ellos. Séptimo, planificar horarios de reunión, ya sea con el director, colegas, padres o estudiantes. Entonces, eso es bien importante, las reuniones que se pueden hacer virtuales, utilice el WhatsApp, utilice los chats, los e-mails para comunicarse con todos, con todo el ente, con director, con padres, con estudiantes, con colegas. Utilícelos, porque a veces hay malos entendidos, a veces los niños se quejan de que no entienden las actividades, los padres se quejan de que no pueden ayudar a los hijos porque no hay buena explicación. Así que utilice todas esas herramientas. Otavo, buscar apoyo de colegas, buscar apoyo de colegas, eso es sumamente importante. En internet hay una variedad de comunidades, de comunidades de maestros, con los cuales yo he tenido muy buena experiencia porque cualquier problema que yo he tenido, cualquier preocupación, yo escribo en esas comunidades y los estudiantes, y los estudiantes, y los estudiantes, y los maestros responden. Y nos ayudan, porque déjeme decirle, usted no está solo. Estamos todos en el mismo bote. Algunos remamos bien, algunos reman a medias, algunos sueltan el remo, algunos son bien entusiastas. Así que usted, únase al entusiasta, únase al que reme bien. Pregúntele, pregunte al que sabe, pregunte al que le está saliendo las cosas bien. Y tome ideas de otros, tome ideas de la gente exitosa, del que es resiliente. Lo que no podemos es estar quejándonos por lo que está sucediendo, porque realmente hay que bregar con eso. O sea, no vale la pena que nos quejemos. De todas maneras, tenemos que buscar que no haya estancamiento educativo. Que no haya ese estancamiento. Ya el 2020 nos trajo cosas nuevas y realmente, en ese bote del que les hablo, tenemos que montarnos todos y reman. Noveno, dirigido a las autoridades gubernamentales, ministros y departamentos de educación de cada país. La UNESCO ya no los informó. La UNESCO ya está preocupada y ya le ha comunicado al gobierno de todos los países que hay que buscar alternativas viables. Así que el gobierno tiene que legislar para buscar esas alternativas. Los maestros y los estudiantes necesitan equipos. Los maestros y los estudiantes necesitan conexiones robustas, fuertes, que aguanten muchos usuarios trabajando en ellas. Así que, mientras el maestro se sienta apoyado, usted observa a esa maestra. Esa maestra va a decir así, yes, yes. Su trabajo va a ser mucho más efectivo cuando se sienta apoyado. Los centros educativos de cada país deben ayudar a que el maestro no sienta que lleva un currículo muy pesado. Un currículo donde se le establecen fechas, donde se le establecen cantidad de destreza y de conceptos. Porque hay que tener en cuenta que ahora el maestro va a tener que utilizar un tiempo para educar a sus estudiantes en la plataforma que vayan a utilizar. Así que, estas autoridades deben ayudar a los maestros. Por ejemplo, debe haber un maestro de tecnología en todas las escuelas y en todos los niveles para que sirva de colaborador. Y el maestro de la materia es no sentirse tan abacorado de trabajo. Ya nosotros estamos todos avisados. Ya estamos pasando por pandemias, hemos pasado terremotos, huracanes, nevadas, olas de calor, tsunami. Así que, todos los países están avisados de que cualquier fenómeno atmosférico puede detener la educación. Si la educación a distancia es una gran alternativa para evitar que los estudiantes se estanquen por mucho tiempo. Así que, por eso es que nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para el futuro. De eso no cabe la menor duda. Ya se están hablando de sistemas híbridos en la escuela. Mitad presencial y mitad en línea. En donde unos grupos irán primero y otros grupos tomarán la educación a distancia. No importa cuál sea la estrategia. La educación a distancia estará presente. Y nosotros tenemos que preparar a los estudiantes. Mire, para ese futuro. Para ese futuro. Para esos nativos digitales. Así que hay que transformar la educación. Y los gobiernos tienen eso en su mano. Transformar la educación. Y los maestros, a su vez, si se sienten apoyados, pueden trabajar de una mejor manera. Tenemos que movernos a ese entorno digital. En conclusión, yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé que lo vamos a lograr. Yo apuesto a mi gremio. Yo sé que los maestros lo van a lograr porque los maestros son innovadores y aceptamos retos. Y yo los exhorto a que sean resilientes. Sean resilientes. Gracias a todos por su atención. Comparta esta ponencia si lo desea. Puede contactarme. Aquí están mis redes sociales. Puede contactarme. Haga comentarios. Espero que esto les haya servido. Porque mi propósito es llevarles este granito de arena para que la educación siga fluyendo. Sigan innovando, compañeros maestros, en su salón de clase. Gracias nuevamente a los organizadores del octavo congreso de educación, TIC. Y sigan innovando. Gracias a todos por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias.